Lectura de antología literaria Relatos de los Andes Primer grado de secundaria. El tatú y su capa de fiesta las gaviotas andinas se encargaron de llevar la noticia a todos los rincones del altiplano, avisando que cuando la luna estuviera brillante y redonda los animales estaban invitados a una gran esta a orillas del lago Titicaca. El lago se alegraba cada vez que esto sucedía, pues sus riberas, a veces tristes, se llenaban de vida por el entusiasmo con que sus vecinos celebraban la ocasión de verse y conversar de los últimos acontecimientos. Cada uno se arreglaba con esmero para esta oportunidad. Se limpiaban sus plumajes y pieles con los mejores aceites, para que resplandecieran y todos los admiraran. Y entonces se escuchaban murmullos de admiración cuando algún invitado aparecía ataviado con prendas majestuosas y deslumbrantes. Todo esto lo sabía tatú el quirquincho, porque en años anteriores había asistido a algunas de estas fastuosas estas que su querido amigo Titicaca gustaba de organizar. Esta vez quería ir mejor que nunca, pues había sido nombrado inte, grande muy principal de la comunidad. Y comprendía la responsabili. Dat que esto significaba. El tatú era honrado y digno. Esas eran las cualidades tomadas en cuenta al investirlo de este título que tanto lo enorgullecía. Ahora quería deslumbrar a todos para demostrarles que no se habían equivocado al elegirlo. 151 faltaban muchos días, pero apenas recibió la invitación se puso a tejer un manto nuevo, elegantísimo, para que su presencia fuera espectacular. Era famoso como buen tejedor, y se concentró en hacer una trama tan na como esas maravillosas telarañas suspendidas entre rama y rama de los arbustos. Ya llevaba bastante adelantado, cuando pasó cerca de su casa el zorro, a Chalari, que gustaba de meter siempre su nariz en lo que no le importaba. Al verlo, le preguntó con curiosidad, ¿qué haces? No me distraigas, que estoy muy ocupado, le respondió el tatú, pues el zorro le producía cierta inquietud. Estás enojado, insistió el visitante. ¿Por qué habría de estarlo? contestó el tatú. —Entonces dime, ¿qué estás haciendo con tanto afán? replicó curioso el zorro. —¿No ves que tejo una capa para ponérmela el día de la esta en el lago? insistió cansado el tatú. —¿Cómo? sonrió el zorro irónicamente. ¿Piensas ir esta noche con eso que todavía no terminas? —El quirquincho levantó sus ojos, algo miopes, de su trabajo, y con una mirada perdida y angustiosa exclamó, dijiste hoy en la noche. —Por supuesto. En un rato más nos encontraremos todos bailando, dijo, disimulando la risa, el zorro. —¡Qué fatalidad! ¿Cómo pudo haber pasado tan rápido el tiempo? Siempre le ocurría lo mismo. Calculaba mal las horas. Al pobre tatú se le fue el alma al suelo. Una lágrima rodó por sus mejillas. Tanto prepararse para la ceremonia. Había imaginado tan distinta la esta de lo que sería ahora. ¿Tendría fuerzas y tiempo para terminar su manto tan prolijamente iniciado? El zorro percibió su desesperación y se alejó riendo entre dientes. Sin proponerse no había encontrado la manera de inquietar a alguien. El tatú tendría que apurarse mucho si quería ir con vestido nuevo a la esta, ji, ji, ji. Y así fue. Sus manitos continuaron el trabajo moviéndose con rapidez y destreza, pero debió recurrir a un truco para que le cundiera. Tomó hilos gruesos y toscos que le permitieron avanzar más rápido. Pero la belleza y nura iniciales del tejido se fueron perdiendo a medida que avanzaba y quedaba al descubierto una urdimbre más suelta. Finalmente terminó su tejido, y tatú se engalanó para asistir a su esta. Entonces respiró hondo, y con un suspiro de alivio miró al cielo estirando sus extremidades para sacudirse el cansancio de tanto trabajo. En ese instante se dio cuenta del engaño, la luna todavía no estaba llena. Y lo miraba curiosa desde sus tres cuartos de creciente. Un primer pensamiento de furia contra el viejo zorro cruzó su cabecita. Pero al mirar su manto bajo la luz brillante que caía de las estrellas, se dio cuenta de que, si bien no había quedado como él lo imaginara, de todos modos el resultado era de auténtica belleza y esplendor. No tendría para qué deshacerlo. Quizás así estaba mejor, más suelto y aireado en su partenal, lo cual le otorgaba un toque exótico y atractivo. El zorro se asombraría cuando lo viera. Y, además, no le guardaría rencor, porque había sido su propia culpa creerle a quien tenía fama de travieso y juguetón. Simplemente el zorro no resistía la tentación de andar burlándose de todos. Y siempre encontraba alguna víctima. Pero esta vez fue al revés, el zorro le había hecho un favor. Porque Tatu se lució causando gran sensación con su manto nuevo cuando llegó el momento de su aparición triunfal en la esta de su amigo Titicaca. Bruno Serrano Hedy Navarro Tania Muñoz.